Nos encontramos aquí en el asentamiento 16 de julio, específicamente en el centro comunitario. Cuando comenzamos a organizarnos empezamos a tocar puertas a personas de gran corazón, entonces las puertas se nos abrió, nosotros no recibimos ayuda de ningún partido político, así como dije recibimos de gente generosa, de gente con buen corazón. Y este comedor comenzó con la idea de la señora Noemi y la señora Aña Laura. Este paro que tenemos que hacer esta cuarentena, necesariamente obligado, pero necesario para poder sobrellevar toda esta epidemia que está viniendo. Actualmente mi marido y yo tenemos una convivencia de 21 años, 12 años hace que nos casamos después de 9 años de estar en concubinato. Y nosotros empezamos desde cero, nosotros llevamos a dormir en el piso, vivíamos en alquileres y no teníamos cama y empezamos a dormir encima del cartón, así empezamos. Y ya tuvimos nuestros primeros hijos y en esos tiempos fueron muy difíciles, porque pasamos muchas cosas, tanto de necesidad. La vida fue la más difícil para mí, porque él estaba de guardia, trabajaba como guardia en una empresa. No tenía nada para darle de comer a mis hijos ese día. Un momento más difícil para una madre, porque en todos los hogares se preparaban las mesas de la noche buena. Y yo sabía bien que en mi casa no teníamos ni un pedazo de pan. Teníamos una casita de madera, una casita de precaria. Nuestra casa actualmente ya tuvimos después que Albita ya nació. Albita es nuestra quinta hija. Después de siete años, Albita ya estaba en camino. Al nacer, ella tuvo unas pequeñas complicaciones. Le llevaron a terapia intensiva. Dentro de la terapia tuvo dos derrames más. Sinceramente lloré muchísimo. Tuve miedo. Realmente tuve miedo cuando eso. En ese entonces fue que yo le comenté a mis vecinos y ellos se dieron cuenta de la situación que nosotros no encontrábamos. Y siempre nos pasó la mano. Recibimos mucha ayuda de nuestra comunidad. Ellos no tenían, pero buscaban una manera para poder ayudarlos. Cuando nosotros estábamos mal en situaciones, ellos estaban con nosotros. Con toda la ayuda que ella recibió allá, tenemos que agradecer inmensamente a Teletón. Fue muy importante nuestra vida porque fue una fundación que nos ayudó muchísimo más a mi hermanita y a nosotros como familia. Como papá eso me da una alegría inmensa, una satisfacción muy grande. Y yo no tengo como agradecerle todo a Teletón por esas cosas que están haciendo por mi hermanita. Esa ayuda inmensa que estás haciendo. No tengo palabras para decir lo que Teletón significa para mí porque significa muchísimo. ¿Está bien? Está muy bien. Cuando comenzó la pandemia y todas las personas se quedaban sin trabajo, yo me recordé de ese momento. De ese momento cuando yo no tenía un pedazo de pan para darle a mis hijos. me recordé de ese momento y tomé esta iniciativa. Porque yo en carne propia pasé y no quiero que otra familia pase. Ellos tuvieron la idea para poder ayudarle a la gente de la comunidad y empezaron a juntar un 300.000. Y con ese 300.000 se empezó a hacer de a poco la comida. La unión hace la fuerza. Solamente ayudando a todos. Vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder ayudar a los niños que están necesitando de nosotros. Me llena de alegría el corazón. Me siento feliz. Recatamos la solidaridad, que siempre hay que pensar por los demás. Yo digo que por más que sea difícil las batallas, los eros siempre son los que ganan. Gracias por verlo.